Hola amigos del Perú, les saluda Patricia Araujo para invitarles este sábado 29 de septiembre mi gran bautizo en el complejo Acobamba de Vitarte. Y a continuación les presento este hermoso tema musical, Tienes el Corazón Podrido. Hablan vaso, que vienen los relámpagos de Huancabelica y la bella, bella, bella flor del sentimiento, Patricia. Sí, sí, hey, hey, sí, sí. Pero que bonito se baila, se goza, se goza, se baila. Vamos ahí, Patricia Araujo. Te vas, te vas, te vas porque tú quieres. Será, será, será que nunca me amaste. ¿Qué hago yo ahora, si te vas con la otra? ¿Qué hago yo ahora, si te largas con la panza? Ayer, ayer, ayer por la mañana Ayer, ayer, ayer por la mañana Te vi yo con la otra Tomaditos de la mano Te vi yo con la panza Caminando por la calle Vente de mi lado, voluble corazón No déjate Como la otra que ahora tienes Tú nunca vas a cambiar Sin vergüenza Ay, la que come huevo Aunque le partan el pico La pura verdad, Jaimito Ponce Yo conozco tantos Tantos amigos Por fin, por fin Por fin, por fin Por fin, por fin Ya me di cuenta Por fin, por fin Por fin, ya me di cuenta Que eras como un voluble De corazón podrido Que eras como un voluble No hay corazón podrido ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con este hombre mujeriego? Le di todo mi corazón Y él no supo aprovecharlo ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer con este hombre mujeriego? Le di todo mi corazón Y él no supo valorarlo Échale, 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 échale Vamos a bailar, vamos a gozar Vamos a bailar, vamos a gozar Así, así Para bailar, para gozar Para cocinar Toda la noche Mira como baila Alejandro Araujo Espinosa Y su linda esposa Goza, 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 goza Baila, 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 baila Eso, eso, eso Eso sí Arriba, nuestra tierra santa Manta de mis amores Manitos arriba Manitos arriba Manitos arriba Manitos arriba Mi gente Jejeva La bella, bella, bella flor Del C-Mugimiento Así estaré cantando Junto a Flor Yaullinita Michael Salazar Tú, Los Alcaban Benitas Wilfredo de la Peña Y ahí los espero Y ahora les presento Este bonito tema Mi madre en el cielo Música andina Música andina Desde el Perú Para el mundo en vero Con producciones musicales sin fronteras La maquinaria musical que nunca se detiene Presenta Música andina Llegando Estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando Estoy llorando Porque tu partida Papita linda Porque te fuiste Al lado de Dios Échale, échale, échale Ahora que tú estás al lado de Dios, ahora que tú estás al lado de Dios Derrapa, Padre, tus bendiciones para tus hijos que aquí lloramos ¡Así! Nuestra casita está muy triste, mamita linda Sufro y lloro en esta mi soledad, porque ya no estás conmigo Dichosos los que tienen a su madre, a su padre en vida Y tristes los que ya lo hemos perdido para siempre ¡Así! Cuando yo llego a tu casita, cuando yo llego a tu casita Solo recuerdos quedaron madre, que me hacen llorar amargamente Ya no soporto más este gran dolor, esta soledad me consumirá Por favor Dios mío, calma mi dolor Que poco a poco ya me acabará ¿Dónde estás mamita linda? Se siente tu ausencia Para todos los huervaditos Así como yo ¡Así! ¡Vamos Patricia! Para mi mamita En el cielo está Felicita y Angani Gómez Así es la vida, oh don Curilla Ella te protege, te bendice Resignación don Alejandro Curilla Rasguamán Tú también por tu marca Curilla Y toda la familia Los hermanos Curilla y Angani Recordando también A Lucía, Paquia y Angani Felicita Curilla Que en el cielo están Los hermanos Aranjo, Paquia Siempre unidos Y este es el ritmo De la invasión Relámpagos de Huancabelica Amigos, paisanos No se olviden Este sábado 29 En el complejo Acobamba Ahí los espero ¡Gracias! 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 ¡Gracias!